Vamos a seguir en este tema ya que tal como lo informamos a principios de junio cuesta harto entender los tecnicismos jurídicos que esgrimió el Tribunal de Juicio Oral de San Antonio que absolvieron al único imputado por el asesinato de Jorge Santis. Tan es así que la Corte de Apelaciones desestimó esta decisión de primera instancia y ordenó la realización de un segundo juicio oral donde la Fiscalía tendrá otra vez la oportunidad de sentar en el banquillo de los acusados a Luis Piña. Los detalles indispensables para entender este crimen en la siguiente entrevista del periodista Juan Olivares. Bueno efectivamente durante la jornada de este día lunes se suspendió el inicio del segundo juicio oral por el crimen de Jorge II Santis Toro más conocido en San Antonio como El Rambito cuyo cuerpo fue encontrado en un predio de acceso al fondo de Yoyeo al mediodía del 15 de noviembre del año 2013. A mediados de este año hubo un juicio oral donde fue absuelto el único imputado y sospechoso de este crimen Luis Piña Sánchez, un sujeto conocido en San Antonio como El Chunaca. Vamos a ver qué fue lo que pasó durante la jornada y conversar más detalles de este caso con el abogado Álvaro Pérez Verde Ramos, fiscal de San Antonio y que le ha tocado seguir este caso prácticamente desde que fue llevado el cuerpo de este San Antonio en el sector de Yoyeo. Sí, efectivamente desde que ocurrieron estos hechos nos constituimos en el lugar ya inicialmente en la investigación conjuntamente con la brigada de homicidios y estuvimos encabezando ahí todas las diligencias de investigación conjuntamente con la fiscal además Claudia Cancino. Conforme a esos antecedentes y conforme digamos a las pruebas que se lograron a llegar con ocasión de la investigación como tú bien lo señalas se hizo un primer juicio a mediados de este año en ese juicio obtuvimos un resultado negativo por parte del tribunal quien resolviendo de conformidad lo que estimaban debía aplicarse de ese es como una prueba de ADN que se había realizado por parte de la policía de investigaciones conforme a esa sentencia nosotros recurrimos a la ilustrísima corte de apelaciones quien en definitiva anuló el juicio, lo revocó y ordenó realizar un segundo juicio. Ahora para la opinión pública en general es bien difícil entender que una persona que tiene restos de ADN de la víctima en sus prendas o en sus manos o en lo que sea, sea finalmente absuelta aquí hay un tecnicismo jurídico que tiene que ver con la forma en la que se obtuvo esta prueba si estoy equivocado, abogado, corréjame por favor pero ¿cómo se entiende esto finalmente? Lo más claro posible. A ver, básicamente lo que ha esgrimido la defensa y que fue en definitiva lo que estimamos nosotros acogió erróneamente el tribunal de primera instancia en el primer juicio y que finalmente así lo entiende digamos la corte de apelaciones razón por la cual anula el segundo juicio, es que en la forma en que se habría obtenido esa prueba de ADN, esta habría sido convulneración de garantías constitucionales nosotros por cierto discrepamos de esa visión, creemos que no es la visión adecuada y finalmente conforme a aquello digamos se ha anulado esa sentencia obviamente va a ser pilar fundamental y discusión fundamental digamos en este segundo juicio pero creemos tener la razón y en ese sentido será el tribunal el que tendrá que resolver finalmente en derecho en esta segunda oportunidad si esa prueba tomada por la policía de investigaciones fue tomada o no conforme a la legalidad vigente Claro, porque es bien contundente en este caso la prueba porque es sangre de la víctima no es información de contexto, no es la versión de un testigo sino que es una prueba científica sobre y que además ubicaría eventualmente al imputado en el lugar del crimen Sí, correcto, claramente digamos las circunstancias por las cuales llegó una mancha de sangre a las vestimentas del señor Luis Piña son circunstancias digamos que él a la fecha no ha explicado conforme a los antecedentes que nosotros tenemos y conforme además a prueba circunstancial que él lo fija y lo establece en el sitio del suceso momentos antes de cuando habría ocurrido el deceso esa sumatoria de antecedentes digamos y de testigos que lo vieron en el lugar nos permiten en definitiva sostener la acusación y sostener que él tendría responsabilidad como autor en estos hechos y eso es lo que hemos estado persiguiendo con ocasión precisamente de esta prueba O sea, en términos también de lo que es una historia de estas características el caso policialmente estaría resuelto ahora falta que establecer digamos el orden de esas pruebas y que el tribunal las valide para determinar o no una condena A ver, básicamente a mí no me gusta hacer esta distinción entre un caso policialmente resuelto o judicialmente resuelto en definitiva los casos se resuelven o no se resuelven ni se resuelven bien o se resuelven mal En este caso lo que nosotros hemos estimado conjuntamente con la policía de investigaciones es que conforme digamos a la investigación que se realizó no existen más pruebas que se puedan obtener tendientes a determinar la participación de la persona acusada Se han obtenido todas aquellas que estaban al alcance de obtener y creemos que conforme a estas pruebas que se han obtenido en esta etapa de investigación son suficientes para que en definitiva un tribunal conociendo de estas y calificando estas pruebas le imponga digamos al señor Piña una condena por estos hechos Queda bastante claro, se suspendió el inicio del juicio oral hoy día ¿Y por qué y cuándo si es que hay una fecha? Sí, hay una fecha ya el día 23 de noviembre básicamente el día de hoy se suspendió el juicio oral a solicitud de la defensa y básicamente se ha suspendido por cuanto en el intertanto digamos se anulaba este juicio y se iniciaba este juicio nuevo el defensor del señor Luis Piña fue trasladado a cumplir nuevas funciones a la región de Valparaíso y en ese sentido ha tenido que asumir un nuevo defensor ese defensor no había tenido digamos la adecuada comunicación con el imputado y en virtud de esa situación es que requirió digamos se fijara una nueva fecha razones que atendió el tribunal para fijar digamos esto Muchas gracias por comerse con nosotros Ya pues de nada Ahí está entonces el fiscal Álvaro Pérez Verderramos sobre este caso que bueno ha impactado la opinión pública de San Antonio lo hemos seguido desde el 15 de noviembre del año 2013 luego en agosto del año 2014 cuando se produce la captura de Luis Piña Sánchez y que es imputado por este delito y luego absuelto a mitad de este año dando origen a este segundo juicio oral que debía partir hoy pero que se ha postergado hasta el 23 de noviembre por las circunstancias que acaba de explicar el fiscal Álvaro Pérez Dicho esto, seguimos en el estudio con más noticias Adelante ¡Gracias! 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 ¡Gracias!